Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Ahora nuestro tema es Pierre Janet contra Sigmund Freud, la guerra de las histerias. Pierre Janet fue el primer antifreudiano y antipsicoanálisis de la historia. Vamos a ver la historia de la guerra de las histerias y bueno, si no conocían a Pierre Janet, ahora lo vamos a tratar. Bueno, Pierre Janet fue un médico y psicólogo francés, alumno del doctor Martin Charcot en París. Es uno de los creadores de la segunda psiquiatría dinámica y hasta 1915 su teoría era más famosa que la de Freud. ¿Qué sucedió para que esto se invirtiera? Ahorita vamos a ver por qué razón sucedió esto de esta inversión de Janet era muy famoso, Janet era muy famoso y después Freud le quitó ese lugar y ya se quedó con ese lugar. En 1893 el doctor Janet publica su tesis El estado mental de las histéricas que lo hace famoso en Francia y en todo el mundo. Freud, al saberlo, insiste a Brewer, a Brewer, como se llama Brewer, yo soy Brewer, en publicar estudios sobre la histeria para demostrar que Janet no era el primer científico en crear un nuevo enfoque sobre la histeria. Aquí es cuando empieza esta guerra de las histerias de explicar de una manera nueva dentro de la medicina la problemática de la histeria o la psicopatología de la histeria. Entre 1889 y 1893 Janet crea su método psicoterapéutico que llamó análisis psicológico, que es una indagación consciente del enfermo. Aparte de tener la teoría de la histeria, bueno, también crea un método psicoterapéutico, bueno, que consiste o se basa en tres reglas que son el examen del enfermo cara a cara, anotaciones de todas las palabras que diga el enfermo y tres, los antecedentes y tratamientos previos del paciente. Janet utilizaba la palabra subconsciente en vez de inconsciente, pero bueno, no le daba tanta importancia como se la daba a la parte consciente. Su terapia, a fin de cuentas, era una, hacer una extensa historia clínica del paciente, en eso consistía y por esa razón, bueno, su éxito del momento o la novedad del momento, lo que quería decir que no se hacía esta historia extensa del paciente, sino que era muy reducida o solamente se trataba de que hablar al paciente lo mínimo necesario, pero no conocer toda la historia del paciente. Bueno, este era el método psicoterapéutico de Janet en ese entonces, lo que lo hizo famoso también. Janet decía que la histeria era una enfermedad puramente psicológica, era una afección funcional ligada a la herencia del paciente y ponía el ejemplo de que era una tuberculosis psíquica o una sífilis mental, así es como la describía. Y bueno, para Janet la historia no tenía, digo, la histeria, perdón, no tenía ninguna etiología sexual, como decía Freud, como sabemos que decía Freud. Y Janet escribe tres libros más, bueno, sus libros son los medicamentos psicológicos, la medicina psicológica y de la ansiedad al éxtasis. En 1897 rechaza con dureza las teorías de Freud, lo acusa de apropiarse de sus conceptos y que sólo está obsesionado con la sexualidad, es lo que dice Freud, ¿no? Y cuando sucede esto, desde 1895, bueno, crea una corriente antifreudiana virulenta que se extendió todo en el siglo XX y bueno, actualmente también tenemos esta misma corriente antifreudiana y ante psicoanálisis todavía en este siglo XXI, ¿no? Y por lo tanto es el primer antifreudiano de la historia, bueno, tiene este mote, este Pierre Janet, de ser el primer antifreudiano de la historia, por estas supuestas razones en contra de Freud, ¿no? Ahí está Pierre Janet, ahí está en medio de la segunda imagen y bueno, ya Freud, en ese entonces cuando Jung todavía era parte del psicoanálisis, así que bueno, el versus de los dos grupos. Quizás hagan alguna película de esta guerra de las histerias, pues muy interesante todo lo que pasó, los dos protagonistas, por supuesto, tanto Janet como Freud, bueno, conocidos, o bueno, por lo menos Freud todavía sigue siendo conocido, y bueno, un importante versus a principios del siglo XX. Así como apareció la película de la guerra de las corrientes con Edison y White House, así que igual es como la misma guerra con respecto a las histerias, ¿no? A la explicación y el tratamiento de las histerias con Janet y con Freud. Bueno, continuamos con la historia de eso. En el Congreso Internacional de Medicina de 1909 en Budapest, Janet ataca agresivamente al psicoanálisis, continúa ahora sus ataques al psicoanálisis, ya en lugares, bueno, públicos, en congresos de medicina, y que continúa toda la vida haciendo esto. En el Congreso Internacional de Medicina de 1913 en Londres, ahora en Londres, ante los psiquiatras de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, del Reino Unido y de Suiza, presenta a su conferencia el psicoanálisis, así descrito en separado, con la cual ataca a Breuer y a Freud, ¿no? Todavía continúa con sus ataques, y bueno, esto lo hizo a nivel general en donde se presentaba, ¿no? En todas sus conferencias atacaba a Breuer y a Freud, de plagiarios, de decir que el psicoanálisis es una obscenidad vienesa, de decir que la teoría freudiana era demasiado germánica para adaptarse al genio latino, también se metía en la parte de las razas o de lo etnológico con respecto a los genes europeos, ¿no? En las razas europeas decía también que los psicoanálisis eran detectives que aterrorizaban a los enfermos para atraparlos en sus traumas, y que el psicoanálisis era una investigación policial que se hacía para descubrir un culpa, ¿no? Bueno, al fin de cuentas eran ataques, eran mentiras, pero bueno, en ese entonces, que era famoso, lo hacía desde esa posición de autoridad, aunque fueran mentiras. En Europa, en la década de los 10 del siglo XX, ya se conocían los trabajos de Freud, por lo que Janet empieza a ser rechazado, puesto que los médicos y psiquiatras, aquel entonces ya sabían que las teorías freudianas no tenían nada que ver con las suyas, ¿no? Y aún así seguía el ataque, pero en la década de los 10 empieza a bajar, bueno, empieza ya a ver que lo que decía Janet era incorrecto y era falso. En todas sus conferencias, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Iberoamérica, Janet en sus conferencias, la primera mitad comentaba su propia teoría, y la segunda parte de sus conferencias se dedicaba a hablar más de Freud y del psicoanálisis, ¿no? Ya las personas, cuando los invitan a conferencias es para hablar de lo que ellos saben y no para atacar a otros, ¿no? En este caso, en cada conferencia que lo invitaban a Janet, sea en Europa, en Estados Unidos, aquí en Iberoamérica, la mitad de su conferencia era hablar de su propuesta y la otra mitad era hablar de Freud y en contra, claro, está de Freud y del psicoanálisis, injustificadamente, ¿no? No había necesidad de hacerlo, pero bueno, él lo hacía. Al hablar mal tanto de Freud como del psicoanálisis, hizo que sus oyentes se interesaran por saber más de las teorías freudianas. Eso fue algo que indirectamente promovió Janet a Freud. Dice, al final lo que hacía Janet era promover indirectamente y también directamente a Freud y al psicoanálisis, tanto en Estados Unidos, Canadá, Europa e Iberoamérica, a personas que nunca habían escuchado del médico vienes ni del psicoanálisis. Entonces, todo lo contrario que él quería hacer, que era desaparecer a Freud y al psicoanálisis, lo que hacía realmente era promoverlo, que las personas, que los médicos, que los psiquiatras se interesaran por conocer a ese Freud que decía y del que hablaba mal y del psicoanálisis, que no sabían, digamos, aquí en Iberoamérica no se conocía todavía a Freud, pero pues gracias a Janet se empezó a difundir su nombre y el psicoanálisis. Entonces, hizo todo lo contrario o pasó todo lo contrario de lo que él esperaba, esperaba que era el que el público se interesara por conocer a Freud y el psicoanálisis, y su ciencia. Bueno, Janet vino aquí a México, a la Ciudad de México, fue, y bueno, lo invitaron a todas las capitales de Iberoamérica, o las más importantes de aquel entonces, y bueno, cuando fue a Ciudad de México para hablar de su método, los participantes o los psiquiatras y médicos mexicanos se quedaron con la idea de que él era el padre del psicoanálisis, ya que solo hablaba de esa teoría. Cuando les preguntaban a los psiquiatras, semanas después o días después de quién había venido a Ciudad de México, quién había ido a Ciudad de México, pues ellos decían que era Sigmund Freud, ni siquiera se habían aprendido el nombre de Pierre Janet, sino decían que era Freud y que era el padre del psicoanálisis, y por esa razón vino a dar su conferencia. Entonces, todavía peor para la reputación de Pierre Janet, de que las personas lo confundían con el propio Freud y que venía a promover el psicoanálisis, bueno, que él tanto odiaba y resulta que pasaba todo lo contrario con lo que hacía o quería Janet. Bueno, Freud nunca perdonó a Janet por sus ataques virulentos e injustificados contra él y al psicoanálisis, así que jamás hubo una reunión de ellos dos. En 1937, ya que Janet ya no era tan famoso, fue a visitar a Freud a Viena, bueno, tocó la puerta, pero nadie le abrió y se fue de Viena sin haber hablado con Freud. Y bueno, ciertamente Freud tenía motivos para no hablar con él, por todo lo mal que había hablado de él, sin ni siquiera conocerse, ¿no? Digamos, en el siglo XIX, cuando empieza la problemática o el pleito o la guerra de las histerias, Janet no conocía a Freud ni a Brogger, ¿no? No se habían visto nunca. Bueno, uno estaba en Francia, otro estaba en Austria. Bueno, en el Imperio Austro-Húngaro en aquel entonces, entonces, pues, ni siquiera se conocía, ¿no? Para decir que había ahí una rencilla con respecto a algo que platicaron entre los dos. Jamás hubo eso. Fue por Janet que apareció esta guerra o se dio esta guerra sin necesidad, porque Janet podía hablar de lo que él hacía, de sus descubrimientos sin mencionar a nadie más, ¿no? Como, bueno, la mayoría de las personas hacen, pero él hizo esto extra, que era hablar mal de alguien, bueno, hablar mal de Freud y del psicoanálisis, y queriéndolo destruir, queriéndole quitarle su importancia en la historia. Bueno, ni siquiera era conocido en ese entonces ni Freud ni el psicoanálisis como para hablar de él ampliamente. Entonces, era una guerra personal que él solo se puso, fue como una cruzada contra el psicoanálisis sin necesidad de hacerla, ¿no? Igual, bueno, pasó todo lo contrario a lo que él quería de Janet. Lo malo de hablar mal de alguien o de algo es que las personas se van a interesar por eso, ¿no? Entonces, bueno, Janet, al fin de cuentas, lo que hizo es promover tanto a Freud como al psicoanálisis, y, bueno, y lo consiguió de una manera exitosa. Ya cuando Freud llega a Estados Unidos, ya era conocido, porque hoy está Janet, ya había hecho lo suyo, y también en Latinoamérica a Freud ya lo conocían, porque antes fue Janet, hablaron mal de él, pero consiguió lo contrario, que era que las personas se interesaran por el psicoanálisis y por Freud, y por el mismo Freud, ¿no? Igual, también fue a Argentina, habló de su teoría, pero también habló mal de Freud y del psicoanálisis y hizo que se interesaran los argentinos, los médicos y psiquiatras argentinos por el psicoanálisis, ¿no? Sembró la semilla de manera indirecta. Y, bueno, al final, después de la Segunda Guerra Mundial, la psicoterapia de Janet fue olvidada junto con su persona y solo quedó en la comunidad científica su virulenta actitud antifreudiana y antipsicoanalítica, que aún en este siglo XXI permanece, ¿no? Eso es, esta posición antifreudiana y antipsicoanalítica o antipsicoanálisis que está actualmente, bueno, que siempre ha estado, eso sí, es gracias a Pierre Janet, que se dedicó a hablar mal del psicoanálisis de Freud, sin siquiera conocerlo, ni siquiera era su competencia, ni siquiera decían lo mismo, las dos técnicas y las dos teorías, pero, bueno, él, por alguna razón extraña, lo tomó personal y se abocó a pelearse, a tener una guerra, bueno, infinita contra Freud y el psicoanálisis y, bueno, al final ganó Freud, ganó el psicoanálisis, todavía sigue vigente tanto Freud como el psicoanálisis en este siglo XXI y seguirá y, bueno, a fin de cuentas, esta guerra de las histerias la ganó Freud. Así que, bueno, terminamos con esta historia, quizás no la conocían, quizás sí la conocían, pero, bueno, es para que se interesen en esta famosa historia y esta famosa guerra de las histerias. Así que, bueno, queda la invitación, para que nos visiten en nuestra página principal, unifroid.com y las redes de tanto de Café Psicoanalítico como de Unifroid. Aquí los esperamos, novedades, cursos, nuestras especialidades, algunos temas, algunos programas que no hayan visto o de temas que no hayan visto en su momento, en el programa en vivo, dos viernes a las 3 p.m. por Facebook Live. ahí están todos en la página de YouTube de Café Psicoanalítico. Así que, bueno, muchas gracias, se despide el doctor Gerardo y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.